Oye, ¿y tus hijas, tu esposa, cantan tus canciones? O sea, de repente ves a una de tus hijas así por la cocina. Yo te aseguro que yo no fui. ¿O no? Alguna vez sí, alguna vez sí las he escuchado. Karina, que es compositora, compone canciones. Yo he grabado varias canciones de Karina. Canta poco, canta poco. Hace poco fue mamá y hoy la he escuchado cantar más que nunca con el bebé. ¡Qué padre! La escucho y la veo y le digo, pues no, que no cantabas, ¿no? Canta y se divierte. ¿Te gusta verte? Por ejemplo, cuando ve, por ejemplo, estábamos platicando de las películas. Cuando sale La niña de la mochila azul o Coqueta, cualquiera de estas primeras películas tan icónicas, porque además creo que, no creo, o sea, no había un niño que cuando estabas tú hiciera eso. O sea, no había nadie. O sea, de repente a los 12 años tenías cuatro películas filmadas. A los 12 años era un trancazo. ¿Te gusta verte de chiquito cuando se te atraviesa una película o no? ¿O la pasas? Hubo un tiempo que no me gustaba. Hoy sí me gusta. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas cuando te ves? Cuando ves a un Pedrito de 7, 8, 9 años ahí. Que entiendo la sorpresa de mucha gente en aquel momento de lo que yo hacía. Yo hay cosas que veo que digo, ¿cómo hacía eso? ¿No? ¿Cómo cantaba eso? ¿Cómo? Yo nunca tomé clases de actuación. Nunca tomé clases de canto. Este, entonces realmente me, 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 esa parte me impresiona, ¿no? Y verme tan chiquito haciendo algo tan serio. ¿Si te sientes que eres tú o lo ves como dos personas? Me siento que soy yo porque me traslado a ese momento. Si lo veo con esa, esa barrera de no soy yo, lo puedo ver. Ok. Y lo puedo disfrutar mucho sin entrar en el tema de la autocrítica, ¿sabes? ¿No? Pero, por ejemplo, hace poquito que vi, ahorita te voy a decir, vi algo donde yo dije, chin, se me fue la onda, debía haber hecho esto. ¿De chiquito? Sí, pudo haber sido más simpático, ¿no? Ok. Pero obviamente, bueno. No, no juega. Sí. O sea, yo dije, no, qué poca, qué poca. Era muy malo yo para eso todavía. Oye, que en la película de Oreja Rajada tuviste un problema con un diente. Sí. ¿Qué pasó? Estaba yo, pues, en la edad de mudar de dientes, ¿no? Y entonces me aflojó un diente y este, y lo andaba yo cuidando, lo andaba yo cuidando porque dije, se me va a caer y se me va a caer y total que un día, pues, no supe si me lo comí, si se me cayó, sepa Dios. Y entonces me aventé parte de la película con un diente hecho de chicle y me lo puse. ¿Cómo crees? Claro. Pero se te ocurrió a ti o el productor, digo, métale un chicle. No, el director, el director, pues, ¿qué hacemos? Porque además hicieron un drama horrible. Ya no va a machar, ya sabes, la continuidad de acá con diente y allá sin diente. Y yo ya no entendía, o sea, por qué tanto problema con un diente. Pero, dijeron, no, pues, a ver, ¿cómo lo resolvemos? Hicieron un diente con un chicle y en casa yo me lo puse. Pero, pues, oye, yo tenía nueve años, una cosa así, ocho años. Y, pues, yo no sé, si me puse a masticar el diente, ¿no? Que era un chicle, finalmente. Y a todos se nos olvidó y hay escenas donde ya no tengo el diente. ¿Cómo crees eso? Claro. Si la vemos con calma, de repente, de repente, de repente, ya no hay diente. Claro. Qué lindo, qué detalles tan más, este, tan más bonitos. Después vino Coqueta y con Lucero. Sí. Este, ¿cómo eras? ¿Eras un niño coqueto? ¿Eras tan coqueto como la película? Dicen que sí. Dicen que sí, no lo sé. Sí, este, Coqueta fue un momento importante en mi carrera porque yo estaba intentando hacer algo fuera de mi género, fuera de la música con mariachi, ¿no? Invitado por diferentes circunstancias, evidentemente por la compañía, pero también la circunstancia de que la música ranchera no tenía tanta difusión. Increíblemente, ya desde entonces, acusábamos una falta de difusión a la música ranchera que no entendíamos. O por lo menos los que sabían no entendían. Yo, la verdad es que lo veía y lo veía como algo complicado de, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos, este, presentarnos en tantos lugares simplemente porque era el mariachi, ¿no? Entonces, me meto a la estudio de grabación, invitado por la compañía a hacer un disco de pop, grabando Coqueta, y se vuelve en un trancazo increíble la canción. Y luego hacemos la película con Lucero y la película también igual es un trancazo. Yo lo disfruté mucho, lo disfrutamos mucho todos porque además era una película juvenil. Teníamos 12, 13 años de edad y la verdad es que era todo divertido y era todo, ya sabes, el romance de los 12, 13 años, ¿no? De la chavita que te gusta y hacer cosas como de repente el que quiere verse como un superhombre haciendo acrobacias en una bicicleta y finalmente choca con la bicicleta y se cae. Historia muy, muy blanca, muy bonita y muy familiar. ¿Y si había romance entre ustedes dos o no? Había una conexión muy padre porque al final éramos dos niños que nos iba muy bien en la música, en la actuación. Este, hicimos muchas cosas importantes, exitosas. Después hicimos delincuente. Ah, claro. Y luego hicimos una gira de conciertos en la Ciudad de México un buen rato que también nos fue espectacularmente bien. Y había una, un gran cariño y un compañerismo muy bonito. Pero si hubo un momento donde se gustaban. Pues queríamos como que andar, ¿no? Queríamos, pero... Nunca se hizo. Pues yo creo que también estábamos en una edad, a los 12, 13 años, como que no hay esa, ¿qué te diré? Esa formalidad o esa seriedad, ¿no? No había una proyección del qué va a pasar, ¿no? La verdad es que no. Sí, se coquetean. Sí, había ese coqueteo y ese gusto y nada más, ¿no? Eso me platicaba Lucero el otro día que también tiene una carrera, pocas personas tienen una carrera como la que tiene Lucero y la que tiene Pedro Fernández. Sí. Porque empezar tan chicos, con tantos sexos y seguir hoy vigentes. Se lo platicaba yo a Lucero también, que es muy, muy mi amiga, y decíamos, es que es bien difícil, ¿no? Este, pero sí, me decías, yo sí era coquetilla, la verdad, yo sí. Pero pues, ¿quién no? ¿No? A los 13 años estás descubriendo cómo te gustaban las niñas cuando te empezaron a gustar. ¿A mí? No, a mí me gustaban todas. Sí. Las altas, las gordas, las blancas, las chicas. Como el aventurero. A todas. Iba a todas. ¿Te gustaban todo tipo? Lo que pasa es que acabas de decir algo, estás descubriéndote y estás descubriendo la atracción, ¿no? Por las chavas. Entonces, pues, la que no estaba tan guapa no la veías tan mal, ¿no? Evidentemente había de todo, pero yo creo que también este tema del coqueteo dentro de lo que nosotros somos como artistas tiene mucho que ver con el mundo tan chiquito en el que nos desarrollábamos, ¿no? Yo la verdad es que en el colegio, pues no, 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 este. Sucede algo en el colegio cuando tú te vuelves un niño exitoso. Porque así como hay quien admira a ese niño, a ese compañero. Aunque platicamos hace rato. Hay el otro que dice, ay, te crees mucho, te sientes mucho porque sales siempre en domingo, ¿qué? ¿No? Ese tipo de cosas que, pues, sí pasan. Y entonces se te va cerrando ese círculo y entonces con las niñas que convives profesionalmente hablando, pues tienes ese chance de el guiño, ¿no? Hay igualdad de circunstancias, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Quién te, digo, porque normalmente no siempre, pero muchas personas somos asesorados por alguien cuando estás en ese descubrimiento romántico? Porque, pues, ni siquiera es sexual, ¿verdad? Bueno, sexualidad, si se le llamara un beso, ¿no? Pero, ¿quién era Pachu y tu abuelo que te decía como, a ver, ¿qué pasa? ¿Te gustan las niñas? Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo fue, fue tan claro, Jordi. O sea, las cosas por su nombre, ¿no? Entonces me hablaba del cigarro, del alcohol, de las drogas, del sexo, en su momento, como tenía que hacerlo. Hablando del tema de las niñas, cuando yo ya tenía 13 años, 14 años, 15 años, ya era, oye, ten cuidado, abusado, ¿eh? Abusado porque, a ver, las consecuencias de esto, puede ser esto, puede ser lo otro, y me decía las cosas como eran. Un día se me padeció con unos preservativos. Un día me dijo, quiero platicar contigo. ¿Cómo cuántos años tendrías? Como 13 años. Ah, estabas chiquito. Me dijo, quiero platicar. Es que, es que... Qué chingón tener un abuelo así. Exacto. Entonces me senté, estábamos en la recámara de un hotel donde nosotros nos hospedábamos cada que estábamos por periodos largos o cortos en la Ciudad de México. Compartíamos una habitación que tenía dos camas y entonces nos sentamos frente a frente, él en su cama y yo en mi cama. Y entonces lo sacó y me dijo, ¿sabes qué haces tú? Y dije, no, hijo, te voy a enseñar. Y me empezó a dar toda una plática con un léxico común y corriente, sin ningún contratiempo, ninguna complejidad ni nada para confundirse. Entonces, esto funciona así y funciona para esto. Y entonces, a partir de ahora, tú tienes que pensar que vas a tener que traer esto. Porque yo no sé en qué momento se te vaya a ocurrir o se te vaya a ofrecer y no queremos una cosa de estas. Obviamente, la comunicación así te queda así como, ¿es en serio que todo eso va a pasar? Y como que te lo imaginas en ti, en tu cuerpo, ¿no? Por supuesto. Pero así como me habló de eso, me habló del alcohol, me habló del cigarro. ¡Gracias!